Estas son las mañanitas Que cantamos con amor A nuestro señor de ti La venimos a saludar Despierta padre despierta Mira que ya amaneció Tus hijos a ti te entregan El tesoro de su amor Este rincón de la sierra Centro de alegre y de amor Las contraemos alabanzas A nuestro padre señor Despierta padre despierta Mira que ya amaneció Despide a la oscura nieve Y de mi Dios el fulgón Oye padre las campanas El alegre es repicar Son las quejas y plegaria Te tengo en general Despierta padre despierta Mira que ya amaneció Hoy tus hijos están de fiesta Te ofrecen esta oración Nuestros padres construyeron Un santuario colosal Nosotros hoy te ofrecemos Una cari espiritual Despierta padre despierta Mira que ya amaneció Con su alta madre iglesia Nuestra bella levantó Abre padre tus ojitos Abre padre tus ojitos Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Tu visitas angustiosas Esperan tu bendición Despierta padre despierta Mira que ya amaneció Que la santa madre iglesia Nuestra bella levantó Nuestra bella levantó Nuestra bella levantó